Dos consignas claras, una es recuperar nuestro sindicato y la otra es recuperar los destinos de la patria por lo que convocamos a todo el pueblo de Misiones a votar a Alberto Fernández y a Cristina Fernández. El país necesita una nueva etapa de políticos que generen, que haya trabajo, que haya dignidad, que se termine con la desigualdad social, así que estamos con esta doble tarea, recuperar nuestro sindicato y colaborar para que haya un gobierno popular. ¿Cómo está el sindicato ahora y qué cosas, bueno, cree que hay que reestructurar, cambiar? Mirá, nuestro sindicato está en terapia intensiva hoy, la realidad es que no están discutiendo paritarias, acuerda con el gobierno nacional en algunas provincias, van con candidatos en la lista de Cambiemos, no se discute el marco salarial, no se discute el convenio colectivo y no se ve la estructura del sindicato para nuestros afiliados, hace su sindicato rico con trabajadores pobres, no reparten la cuota sindical de ninguna manera, ni en acción social, ni en salud, ni en educación, ni en cultura. Hay un nivel de agustia muy grande entre los 310 mil afiliados que tenemos, así que bueno, el 7 de agosto vamos a estar recuperando la herramienta sindical. Bueno, ¿qué le dijeron hoy los militantes acá de Misiones? ¿Qué inquietudes le expresaron? A los compañeros y las compañeras están con muchas ganas de llegar al 7 de agosto, se quiere recuperar el gremio, quiere que haya una nueva etapa para poder repensar el sindicalismo, no hay una cuestión sola que pueda dañar, sino que ATE está mal a nivel nacional, es una cuestión solamente que hay una tensión local. ATE verde viene en una crisis institucional que no la puede frenar y aparece la verde blanca con una renovación de cuadros militantes que le dan otra impronta. Lo que se necesita es que haya una etapa en donde podamos discutir salarios no atados a los presupuestos municipales, porque eso genera más desigualdad en los laburantes, sino que lo que hay que hacer es trabajar sobre un marco de paritaria nacional municipal para que haya un piso salario para todo el país. Bueno, estas son cosas que nosotros estamos laburando, que las estamos haciendo, que ya las escribimos, que ya las estamos llevando los diputados de las distintas provincias para que nos acompañen, porque si no vos tenés trabajadores públicos municipales que ganan 4.000 pesos, haciendo misma tarea que en otro municipio por ahí le pagan 8.000 o en otro 12.000 o 15.000. Bueno, queremos que todas la paguen a 15.000, está claro eso. Entonces, bueno, trabajar en esta etapa con estas propuestas recorriendo el país y bueno, acá en Misiones con muchas ganas. Martín Ayala está, ha caminado toda la provincia, ha recorrido todos los sectores de trabajo y me parece que va a ser un gran conductor. Bueno, entonces, ¿con qué expectativa? Y por último también un pedido de acompañamiento para estas elecciones. Sí, nosotros le pedimos a los trabajadores y las trabajadoras públicas que participen, que el 7 de agosto se acerquen a votar. Hay otro ATE que está pariéndose, que vale la pena hacer la experiencia, que nos den la oportunidad de gobernar ATE para que en muy poco tiempo ustedes vean la transformación que estamos llevando adelante. Así que les pedimos que nos acompañen.